El perfil criminal de nuestras vecinas, las locas. Haremos una comparación con el caso de Didi y Gypsy Blanchard. No estás a punto de ver material perturbador. El misterioso caso de nuestras vecinas. ¿Qué se esconde detrás de las paredes? ¿Qué hay detrás de un gesto aparentemente amable? Una sonrisa, un saludo. Lo vemos en las películas, en casos que creemos aislados o que solo son parte de una fantasía, una posibilidad remota. El 14 de junio del 2015, en el condado de Green, Missouri, fue encontrado el cuerpo sin vida de Didi Blanchard tras recibir 17 puñaladas en la espalda. Los vecinos reportan actividad inusual en el Facebook de Didi. La policía acude al domicilio descubriendo la horrible escena del crimen y la desaparición de Gypsy, su hija que en ese momento tenía 24 años. La preocupación crecía ya que la aparente condición de salud de Gypsy era muy delicada, al menos era lo que la comunidad de Habit for Humanity creía. Una organización sin fines de lucro que apoyaba casos especiales como el de Gypsy y su madre, quienes tras salir en varios programas de televisión y contar su increíble historia en donde demostraban una tierna relación de madre e hija. Días después de buscar a Gypsy, ella fue encontrada en Wisconsin junto a su novio Nicholas Godejohn. Dato que sorprendió a todos, pues su madre había hecho a todos creer que su hija era prácticamente una niña indefensa que no podía valerse por sí misma. Gypsy vivió una vida llena de peluches, historias de princesas, viajes y de Disney, viendo solo el contenido que su madre le permitía, películas y programas infantiles. Según la madre de Gypsy, la salud de su hija era muy grave. Había convencido a médicos, asociaciones y a sus propios vecinos de que padecía leucemia, asma, distrofia muscular, epilepsia, problemas auditivos, discapacidad visual, parálisis de tronco inferior, daños del sistema digestivo, trastorno cromosómico, capacidad mental de una niña de 7 años por severos daños cerebrales tras su nacimiento prematuro, además de usar una silla de ruedas por no tener movimiento en sus piernas. ¿Puedes creerlo? Es demasiado. Del 2005 al 2014 visitó 100 veces el hospital por aparentes complicaciones y así poder convencer a los médicos y poco a poco degradar más el estado de salud de Gypsy. Más datos sorprendentes salieron a la luz tras encontrar a Gypsy y a su novio. Ambos fueron detenidos, interrogados e investigados tras encontrar el cuchillo con que fue apuñalada la loca de Diddy y la confesión de Nick Joddjohn. La verdad es que está bien, lo admito, apuñalé a su madre. Diddy y Gypsy lograron engañarnos a todos, recibiendo el apoyo económico de la gente, de sus vecinos y de muchas asociaciones. Debajo de este departamento suceden cosas exactamente como las que te acabamos de decir y decidimos hacer una especie de análisis, una comparativa. Para que, sí, para que veas lo escalofriante y lo terrorífico y misterioso que se encuentra debajo de nosotros. Nuestras vecinas apodadas Las Locas, que las he escuchado y visto en ciertos streams que hemos hecho desde que iniciamos el canal, conocidas por todos nuestros vecinos tras ser afectados, agredidos, estafados, amedrentados por estas mujeres aparentemente indefensas. Incluyéndonos a nosotros. Claro, y nuestros perros. Quienes también presentaron un comportamiento aparentemente natural y de armonía, de armonía con el universo y Dios. Modulando su voz para pasar desapercibida a quienes nombraremos Andra. Y a su hija, Andra. Andra, quien ha hecho creer a toda la gente que conoce que su hija tiene problemas del corazón, que le impidieron llevar una vida normal y quedarse cerca de su madre para que así pudiera cuidarla. Mi hija no puede tener relaciones sexuales, no puede tener emociones fuertes porque eso afecta a su corazón. Mi hija es un milagro. Me dijeron que no viviría muchos años. Mi hija es un ser inocente. Ella no conoce la maldad. Así es como se dirige a todas las personas a su alrededor. Pero ninguna de esas frases coinciden con la realidad. Uno de los más grandes misterios es la hermana mayor de Andra, quien habita en una de las casas contiguas. Una mujer que sí está en condiciones vulnerables. Nos consta a nosotros y a todos los vecinos de la localidad. Sola, sin luz, sin agua, sin ninguna atención médica. Siendo Andra la encargada de ella por ser el familiar más cercano. Lo que estamos viendo justamente en pantalla es el departamento. Aquí es donde tienen encerrada a la señora de la tercera edad, desvalida y ahora sí que por sus propios medios. Y aquí tenemos a Andra. No vamos a poner su rostro, solamente lo vamos a tapar con el mago. Bueno, ahí ya la hemos visto varias veces que entra, abre y es todo lo que dura. O sea, abre la puerta y creo que hay otra. Esto es un tiempo real, mira, va llegando al departamento. Después de eso. Mira, se agacha, no sé si se alcanza. Sí, aquí se alcanza a percibir un poco. Podemos hacer un acercamiento. Aquí está Andra, la mujer mayor, madre de Ara. Hermana de la señora, de la tercera edad que está adentro. ¿Se agacha por qué, Rox? Porque deja un plato de este tamaño, más o menos estas dimensiones. Siempre lo llevan en el mismo plato, es un plato rojo con un papel. Como de comida rápida, ¿no? Ajá, pero así es. Quiero que me entiendan que de un tamaño es súper chiquito y lo ponen en el piso. Lo que te tardas, lo pones en el piso, te levantas, cierras. Y aquí tenemos, estas fotos son que nos han mandado vecinos de la localidad. Ajá, mira, bueno, ahí ya le cierra. Aquí ya está cerrado y aquí está Andra. Nada, esto fue un lapso de ¿qué te gusta? Un minuto, 30, 40 segundos en lo que llega, abre, sube, abre esta puerta, deja esa comida y se va. Cuando desde hace años los vecinos dicen que la persona a la que está asistiendo está en silla de ruedas. ¿Quién le pondría la comida en el suelo? Qué extraño, ¿no? Esta es la punta del iceberg solamente, hijo. Mira, yo te voy a decir, en mi propia experiencia, cuando recién llegué a ese lugar, dudaba de la maldad de estas personas. Pero con el tiempo teniendo encuentros desagradables, muy desagradables, en los que nos dábamos cuenta que buscaban apoyo de el DIF, asociaciones de aquí, de nuestra localidad, y de diferentes lugares en la búsqueda de despensas o apoyo económico, no solo de un municipio, sino de varios municipios donde no corresponde. Sí, de hecho nos tocó, no sé si recuerdas, que un vecino nos dijo que había ido a un municipio, le habían ayudado, la descubrieron, y luego se fue a otro municipio. Una vez la vimos como a 10 kilómetros, 20 kilómetros de donde vive, en una silla de ruedas. Ah, y ¿sabes qué llevaba? No sé si te comenté. Llevaba una virgen enorme, grande, y llegó al DIF con esa virgen para decir que estaba haciendo algo con sus vecinos para, como que el rosario, rezar el rosario, como para verse como una buena persona. Sí. Nosotros y muchas otras personas pudimos verlas pidiendo dinero y llevando en silla de ruedas a Ara, valiéndose de su condición en la que supuestamente no puede caminar, y que por vecinos que tienen más de 30 años viviendo en la misma colonia, sabemos que la silla de ruedas pertenece a la hermana que está encerrada en el otro domicilio. Exactamente, o sea, a la hermana que está encerrada justamente, aquí, en este departamento donde llega Andra a dejar la comida y después se va de 30 segundos o un minuto. Y ve las condiciones en las que está, o sea, la casa. Y Andra, Andra, josa. Personalmente llegamos a tener algunas discusiones por meterse a nuestra propiedad sin permiso, enfrentándola y pidiéndola que se aleje de nosotros, ya que en varias ocasiones la vieron derramar un líquido extraño, cerca donde están nuestras mascotas. Oh, sí, y lo que tuve que hacer fue quitarme la camisa, pedirle a Rox que me hiciera un tatuaje satánico en la espalda. Creo que hay una foto de eso. Hay una foto en mi Instagram de eso, sí, de hecho, si quieres ve a mi Instagram. Después de eso levantó el rumor que yo era una persona que adoraba al diablo, o sea, sacrificios y cuanta cosa, entonces ya nadie me habla. Y eso que no te ha visto así, porque yo estaba esperando que... Y en múltiples ocasiones madre e hija pelean entre ellas dejando ver entre frases cómo desea terminar con su vida, matarla por no dejarla, hacer una vida normal. Es lo que dice Ara a su madre, Andra. Harta de la alta toma de medicamentos que su madre le proporciona, como la ha obligado a hacer cosas. Si te has perdido un poco en la historia, a la que está gritando es la hija Ara a su madre, Andra, diciéndole que siempre te estoy ayudando. Eso nos da en qué pensar. No dice exactamente en qué, y eso es lo que hace pensar que está hablando de cosas... Turbias. Exacto. ¿Hay más material acá? Sí. ¿Qué más? Le dice un chavaco. ¡Siempre! ¡Siempre! Quiero romper la ventana. Esa tía a quien realmente se le va el coco, idiota. O está practicando karate para cobracá y el estreno, o intenta derrumbar una puerta, una ventana. Vivirlo, ¿no? ¡No es que no! ¡Estúpida! ¡Déjame me voy otra vez con la tita y que le digan que le hable a donde tenga que hablar para que me lleven, idiota! Quiere que se la lleven. Quiere que la alejen de su madre, Andra. Sí. Como que es preferible, ¿no? Que me lleven. A estar contigo. Suscríbete, men. Suscríbete porque esto está bueno. A lo mejor va a haber parte 2, parte 3, parte hasta que sigamos viviendo ahí. A lo largo de todo este tiempo han trabajado en diversas casas cercanas donde vienen a tocarles la puerta para reclamarles dinero o pertenencias que han robado. Como el carro. El carro que sigue ahí todavía, que desapareció la persona que... Entró. Entró una tarde, un viejecito, con ese automóvil y ya no lo volvimos a ver. Ahí está el auto. Y cada que hay algún problema conmigo, yo le digo ¿y ese auto qué estafador? Ahí se pone muy nerviosa y se mete. Así es, se va haciendo para atrás. De hecho, la última vez que dijiste eso, te dijo que te iba a demandar. Sí, me dijo que le iba a demandar porque le dije que había estafado a alguien con ese auto. Se puso muy nerviosa, lo que nos hace pensar que ese viejo ya no está en este planeta. También se dice que cuando no escuchas ruido ya sea voces o algún movimiento es porque Andra tiene que salir y para asegurarse de que Ara no salga la mantiene sedada. Eso es. Sí, es para que no la eche de cabeza, ¿no? En tantas fechorías que han hecho. Porque ya nos ha pasado que sale así como toda... Como fuera de sí. O sea, como que se queda así como cuando tú te levantas y obviamente te medicaron y no puedes como que ni ver bien ni caminar. Cuando te vas de cotorreo durante tres días y regresas a tu casa y no has dormido y como que ya te quedas pensando así viendo una chancla que si tiene sentido continuar con la vida o no. Algo así, pero con un desequilibrio súper gigantesco. ¿Te acuerdas la vez que nos amenazó con un palo de dos metros? Tenemos material. Sí tenemos material sobre eso. Era domingo a las seis de la mañana y comenzamos a escuchar golpes, pero fuertísimos como si se tratara de un mazo tratando de derrumbar una puerta, una pared. Nos despertamos y decidimos ignorarlo por dos horas. Cada diez minutos se repetía y se repetía hasta que nos enojamos. Salimos a ver de qué se trataba y nos topamos con esto. Lo habían dejado sola. Oh, no manches, nos volteó a ver, güey. Pensé que me estaba viendo ahorita. Qué feo esto. Es horrible. Mira, aquí está con el palo como si fuese una película del Señor de los Anillos y ahora fuera un norco. Y luego, mira, voltea. ¿Te diste cuenta cuando voltea? Es horrible. Va en su rollo y luego aquí empieza a voltear. Nos vio. Nos vio, güey. Pero pon los gritos. Ay, Dios mío. Pon los gritos al principio. Eso empezó así. Y dije, o llegó Michael Jackson a la colonia, o Sheena anda cerca, o se quiere aparear. Escucha esto. Nuestros perros se alteran. No se ve. De todos los vecinos. Está enloquecido. No trae un palo. No se ve. Está enloquecido. Está enloquecido. Trae un palo. Te lo juro. Venga, se lo quiera. Trae un palo. De este güey. Trae un palo. Nos estaba amenazando. Pues no le alcanzó a grabar. ¿Por qué no se ve? Se metió. Ya les llegó la hora. No. 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 ¿Quién puede vivir un paso así? Y una disculpa por todo el tiradero, pero como podrás darte cuenta, tenemos demasiadas cosas que estamos reempacando para dejar ese departamento por obvias razones, pero no se pudo. ¿Por qué no? No salió. No salió, pero las risas no faltaron. Hemos buscado miles de formas para ayudar, pero siempre corren con la suerte de que no las encuentran o las demandas jamás proceden. Algunas personas aseguran ver hombres entrar, que era lo que habíamos comentado, y que no vuelven a salir. En su mayoría son hombres de edad avanzada. Sí, son viejitos. Y de hecho, mira, no te lo he querido decir, pero yo he encontrado afuera del departamento tirado cajas de Sildenafil. O sea, Viagra genérico. Sí. Ah, ok. Y eso lo vuelve todavía más como, ah, neta, bro, ¿por qué? ¿Cómo te animaste? Eres un héroe. Hablando de Ara, quien alguna vez estuvo embarazada y fingen que eso jamás sucedió. Ara es la hija, la chica, estuvo embarazada y todos dicen, no, eso no es cierto, es mentira. Pero todos la vimos y vimos cómo su cuerpo iba sufriendo estos cambios del embarazo. Y pues dice la madre que eso jamás sucedería porque es un angelito de Dios y su cuerpo es tan débil que jamás resistiría un parto. Algo muy curioso porque su madre dice que no puede sostener relaciones sexuales, que no puede emociones fuertes, emociones fuertes, no puede agitarse actividad física porque no lo resistiría. aquí tenemos a Ara con algunos muchachos divirtiéndose de lo lindo. Báilele mi amor. Báilele mi amor. Así es, el clásico Báilele mi amor. Te traje, güey, te traje este lugar para que vas lo que solo no es de verdad. Mucha ropa, mucha ropa. El gran misterio que nos eriza la piel es saber qué ocultan en la casa de su hermana, la viejecita indefensa, a quien nadie ha visto en varios años. Ahí hay alguien trepándose. Sacando una. Eso. Bloqueando las ventanas. La única entrada de luz y la única parte donde puede orearse la casa y se la bloquea. Con la madera. Con madera. Ahí es donde se encuentra la ancianita indefensa. Bueno, cuando pensamos que ojalá y todavía siga con vida. Tenemos dudas de eso. En el caso de Didi Blanchard, sabemos que ella padecía el síndrome de Munchausen, una enfermedad mental de patologías ficticias en personas generalmente vulnerables, buscando la gratificación, simpatía y atención médica. Algo que coincide con la loca. Andra. La trepadora de muros. Que bueno, fue una similitud que vimos nosotros. Sí. Porque todas esas patologías que cuenta, que dice que su hija nació con un problema en el corazón y que salió en un libro. Ah, sí, en un libro Guinness en México y que no sé qué. Y cosas muy extrañas. Pero nosotros la vemos y, o sea, sí se ven mal de la cabeza, pero son listas. Sí, o sea, se ven mal de la cabeza, bro, pero sabe lo que hace. Entonces no está tan mal, digamos. Es como que solamente a veces la ves caminando sexy y a veces la ves caminando así como bailando thriller. Depende si la estás viendo. Ajá, si la estás viendo. Gypsy, quien poseía varias personalidades, decían que adoptaba la de Rose, la forma, que era la forma madura, Bella, que era la forma romántica, y Candy, que era la forma sexual. Ruby, era el lado malvado. No sé si lo recuerdas. Si no vieron la serie de The Act, bueno, esas son las personalidades que tenía Gypsy. Ara, quien muestra un aparente retraso, una forma de caminar cuando cree que nadie la observa, y otra cuando quiere que la veas enferma o débil. Lo que les decía. Thriller, no thriller. Ríe cuando conversa de cosas infantiles, y al mismo tiempo miente a todos diciendo que nunca ha sabido cómo es la vida de alguien que puede tener relaciones, pero quien tuvo un bebé en secreto. Eso es más que cierto. No es necesario mostrar más. Y pues la persona que le practica este maltrato animal a diversas mascotas que ha tenido a lo largo de su vida, en las cuales la autoridad ni siquiera se puede acercar porque les tiran un rollo mareador de en la que Arita se encuentra mala. Enferma. También tiene una página de Facebook. Aquí la podemos encontrar. Voy a censurar el nombre. No, no quiero que lo vayan a ver. Donde crean una, hay una página en Facebook que se llama Facebookton o Fbeton, y se reciben generosas cantidades de luz para Arita. Gracias. Y se encuentran ahí publicando esto, donde se encuentra con la pierna enyesada, cuando claramente la vimos moviendo el bote, moviendo el Báilale mi amor. También tienen una página como si se tratara de Heisenberg, que esa ni siquiera, no la he podido encontrar ni la quiero buscar. Donde también piden donaciones para esta pobre alma de Dios que necesita ayuda. El perfil criminal que podemos encontrar aquí, la comparativa que encontramos con el caso de The Act, de esta serie, de este caso real de Gypsy y Didi Blanchard, es completamente idéntico. Incluso se parecen. De hecho, la mamá es. Sí, es completamente Didi. La vimos y, wow, la similitud de esas es muy, muy impresionante. El comportamiento, cómo la mantiene siempre enferma, o le da muchos medicamentos, y como mencionamos, se va degradando la salud, pero es para poder tenerla cerca. Ajá, para poder recibir ayuda económica, y para poder salir de todos los problemas en los cuales han cometido actos criminales. De hecho, sí, Andra se la ha llevado a la policía como dos veces. Una mujer de 34 años. Es Arita cuando juega con niños. Es Ara cuando finge un ataque de epilepsia en frente de sus nuevos vecinos. Y Ainé cuando desaparece por horas. Su madre le habla a la policía porque dice que la han secuestrado. Y llega horas después bajándose de un auto con un señor desconocido. Son las 3 de la mañana y Ara está sola, parada en medio de la oscuridad de su patio. De pie, cantando, se escucha descolocada y desequilibrada. arita en medio de la oscuridad de su patio. Así que, en la visión, se escucha la visión y está demasiado tando. Gracias.